Bueno, bueno, vamos esperando a que lleguéis todos. Llego unos minutitos tardes, disculpad. Unos minutitos, ¿vale? Mientras vais llegando todos. Bueno, me voy presentando, para aquellos que no me conozcáis, soy Vanessa Liso, de Alma Cristal, que analizo a la frecuencia Alma Cristal, que está formada por los maestros crísticos. Y estamos aquí en las clases de yoga, para hablar sobre yoga, que significa la unión, la verdad, el conocimiento de Dios sobre algo, ¿no? Los maestros van cambiando la temática cada martes. Bueno, yo ahora os desvelo un secreto. Yo acabo de terminar de comer hace, os lo prometo, hace un minuto. Y iba en pijama, en serio, os lo prometo. Y me he cambiado corriendo, porque llegaba tarde a nuestro encuentro. Así que, como quien dice, acabo de aterrizar ahora mismo así como un rayo veloz. Y otras veces, pues pienso, bueno, ya sabéis que no me he preparado nada, pero pienso en que querrán hoy que hablemos. O a lo mejor hay una temática del día que se ha repetido y pienso, bueno, pues van a querer que hables de esto. Pero es que os lo prometo, me he sentado aquí como un rayo en blanco y no tengo ni idea de lo que va a pasar ni de lo que vamos a hablar. O a lo mejor me tengo que saludar y me despido, ¿no? Y se acaba aquí todo, no lo sé, no tengo ni idea. Bueno, ni mi libretita que siempre me acompaña para las ideas creativas que me vienen que anoto, tampoco está. Bueno, hoy se me ha ido el tiempo. Sé que no es el tema, pero yo como solo como una vez al día, desayuno, un batido verde o agua así ligera y luego como una vez al día, no como más. Entonces me da igual comer a las 2, a las 3 que a las 6, me refiero, me da igual, ¿no? Y bueno, yo hoy se me ha retrasado porque he estado disfrutando del sol, que había mucho sol en la montaña y he estado apurando hasta que se ha ido y cuando he llegado, pues me he hecho la comidita, verduras al vapor, muy ricas, bueno, más cosas. Y bueno, y ya, pues bueno, hoy me he despistado. Entonces, estoy aquí ante vosotros que toca el directo, pero yo no sé de qué hablaros hoy. Tampoco hay nada recurrente. Así que vamos a hacer todos, como siempre, ¿no? Unas respiraciones completas. Quien sepa, Kapalavati y los Kriyas lo ponemos en práctica durante unos minutos y vemos si los maestros tienen algo de lo que quieran que hablemos. Solo se me ocurre un tema y que es el tema post-portal. Porque aquí habría que hablar de esto, pero aunque me resuena y siento que puede ser que tenga que hablar algo de esto, tampoco es algo muy largo ni muy así. Así que bueno, vamos a hacer unas respiraciones y vemos a ver si hay algo que los maestros quieran compartir. Yoga cósmico, el lenguaje universal, me dice Yogananda. Pues de eso vamos a hablar hoy. Vale, me dice Yogananda que quiere que os comparta con vosotros todo lo que me están compartiendo. Entonces, vamos allá. Bueno, a ver cómo lo explico. Podríamos resumirlo yoga cósmico. Así que podríamos decir que el yoga cósmico sería el lenguaje universal. Y el lenguaje universal es un lenguaje inspirado y canalizado. Un lenguaje que puede ser inspirado o canalizado desde la tercera dimensión a través del pulso del corazón. Y todos podemos conectar con nuestro corazón. Esto lo he enseñado yo y los maestros en el curso de Ser Sanador, en una de las herramientas de sanación. Pero es solo una pequeña herramienta de las miles que hay. Entonces, habría un lenguaje que es el lenguaje del corazón. Donde podemos escuchar al corazón desde la tercera dimensión. El corazón tiene la capacidad de conectarse a la unidad desde la tercera dimensión. Por lo tanto, conectando con el corazón, con su pulso, podemos abrirnos a la vastidad del universo y comprenderlo desde la tercera dimensión. Repito, es algo que enseñó y enseñan los maestros en el curso Ser Sanador. Para ir definiendo los conceptos y dejándolos en cada lugar. Después de esto, habría otro lenguaje que sería el lenguaje, escuchad bien esto, de la quinta dimensión. El lenguaje de la quinta dimensión es un lenguaje que pertenece a los hermanos mayores. Este lenguaje de los hermanos mayores es el lenguaje galáctico, cósmico, multidimensional, astrológico, que pertenecería a la familia astrológica. Y esto es una visión más amplia, una visión más amplia que conocemos y que está por encima de la tercera. Porque aunque, vaya por Dios, mirad que desastre, dice ahora que se acaba la batería. Así que me vais a perdonar, pues hoy es lo que hay, es un día como el que es. Y bueno, me voy ya aquí con el alargador este. Esperar. Ya os he dicho que hoy era un directo así un poco extraño. Oye, yo ahora he cambiado el formato a la horizontal. La pregunta es si me seguís viendo bien, si no me veis bien, por favor, alguien me lo puede confirmar que el directo sigue viéndose bien, por favor. Como nunca lo he hecho así a la horizontal, por favor que alguien me diga, perfecto, ok, no se te ve, no sé. Genial, vale, pues seguimos así. Bueno, este va a ser el directo, súper directo. Esperar. Oye, de verdad, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Que me llama Iris y si no, no va a parar de llamar a la puerta. Ahora, 30 segundos, no, 2, 2, perdonad, perdonad, perdonad. Venga, corre, corre, corre. Ya he vuelto. Bueno, cosas de los directos. A veces pasan. Bueno, seguimos. Entonces, os estaba contando que hay otro idioma que pertenece a la quinta dimensión. Y la quinta dimensión es el lenguaje de los hermanos mayores. ¿Qué pasa? Que ese lenguaje de la quinta dimensión, que pertenecería a la astrología, tiene una visión mucho más amplia y de bosque que la visión del corazón. Que aunque el corazón tenga una visión unificada, pertenece a la tercera dimensión. Por lo tanto, el corazón, digamos que mastica el lenguaje de todo lo que va pasando por arriba. Pero pierde muchos detalles. Por un lado, es más práctico, pero por otro lado, pierde detalles. En cambio, cuando lo miramos desde la amplitud de la visión, desde la quinta, estamos observando la totalidad. No la totalidad completa, pero sí más amplia. Aquí vendría a entrar la astrología, la visión de los astros, que son los hermanos mayores que pertenecen a la quinta dimensión y que es ahí donde se crea la realidad antes de manifestarse a la tercera. Y por encima de la quinta, tendríamos otra dimensión que es la séptima y que es un idioma que está por encima de la quinta y es el idioma que hablan los hermanos, los maestros crísticos. Bien, con todo esto tenemos un lenguaje de comprensión del lenguaje universal, de la séptima, de la quinta y de la tercera. Y si no tenemos este lenguaje en las tres dimensiones, no podemos comprender el lenguaje universal en su vastedad, en su amplia grandeza desde la visión del yoga. Si estudiamos astrología, estamos solo viendo una parte del pastel. Si hablamos con los maestros crísticos, bueno, ellos lo saben todo, pero como juegan con nosotros al juego de la evolución, nos van a contar solo las verdades que nos interesan para evolucionar. Y si le preguntamos al corazón, también nos va a contar una parte diferente de la película. Entonces, para poder tener una visión muy amplia y poder hacer yoga desde la visión, tenemos que aprender estos tres lenguajes que juntos forman el lenguaje universal que pertenece al ciclo de co-creación que usa Dios en su manifestación. Y cuando usamos el lenguaje de esta manera, estamos practicando y aplicando la visión del yoga en el lenguaje universal. Por lo tanto, si yo canalizo, imaginaros, un mensaje, pero solo lo canalizo desde la visión de la séptima, no estoy haciendo una canalización crística, estoy haciendo una canalización parcial. Para que sea una canalización crística, esa canalización ha de contener y poder observar toda la información en las tres dimensiones y ser capaz de obtener la información de la siete, de la cinco y de la tres. Y si no, estoy fragmentando la información cogiendo solo una parte de información de la ley e idioma universal. ¿Esto? Por otro lado. ¿Respiramos un segundo? Hoy es una clase de yoga un poco extraño porque vamos a picotear diferentes temas. Este sería un tema sobre el lenguaje universal para tener la experimentación, la visión de lo que significa yoga a nivel de la canalización y del lenguaje universal. Y es así como los maestros y yo enseñamos el curso de canalizar y el curso de ser sanador desde esta visión universal crística. Porque si no fuera así, ni las herramientas de sanación ni las herramientas para canalizar que vamos a impartir serían completas. Y esos cursos incompletos que no tengo nada en contra de ellos yo misma hace veinte años daba esos cursos. No tenía la visión que los maestros ahora me enseñan y me inspiran crística. Y daba cursos de canalización con veintipico años. Ahora tengo cuarenta y tres, creo. Ya no lo sé. He perdido la noción. Bueno, cuarenta y algo. Realmente no me acuerdo de la edad que tengo. Y lo que quiero decir es que todos evolucionamos en nuestro proceso. Y aunque ahora el curso de ser canal, por ejemplo, y ser médium sea de canalizar, no es un curso al uso de canalizar. Es un curso de canalizar desde la visión crística. Porque lo cambia todo. Yo llevo, ya os digo, llevo veintipico años canalizando. Y no es lo mismo canalizar fragmentos de información que canalizar a la conciencia crística. Porque la conciencia crística es comprender el lenguaje universal y poderte comunicar con él en las tres dimensiones diferentes. Y si no se hace así, solo vamos a recibir en las canalizaciones fragmentos diferentes de información que vamos a creer como reales. Porque cuando se canaliza, la información llega muy fuerte. Bueno, en el caso que tengamos la clarividencia o la clariaudiencia desarrollada, llega muy fuerte. Entonces parece que es como una verdad absoluta. Pero solo es un fragmento de verdad. La canalización que los maestros y yo queremos enseñar es basada en el lenguaje universal. Y eso significa aprender a canalizar de una manera diferente. Que podríamos decir, fijaros, y ahora aquí entramos en la segunda parte del directo. Entraríamos en la energía de acuario, que es la nueva energía que viene, ¿no? La nueva energía de acuario quiere traer una información fresca, una información diferente, una información que nos hace evolucionar a todos con cosas diferentes. Pues estas cosas diferentes podríamos decir que podríamos manifestarla en el curso de canalizar de toda la vida y el curso de canalización crística. Es para que podáis entender los dos conceptos, ¿no? El de siempre y el nuevo. Y el nuevo no es que lo diga yo, sino lo han creado los maestros. ¿Y por qué lo han creado? Yo no lo entendía hasta hace poco. Porque hacían un curso tan pro, tan premium, tan una pasada, ¿no? Y yo decía, guau, qué pasada. Bueno, pues porque ese curso de canalizar está alineado con la nueva energía que viene de acuario. Y significa una apertura, una actualización, un cambio. Y es lo que inconscientemente ahora necesitamos y ya no nos conformamos con canalizar. Estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Ya no sirve canalizar. Ahora sirve canalizar comprendiendo la vastedad universal. Para ello es necesario despertar a la conciencia crística y entender el lenguaje crístico. Y eso es la canalización crística. Entonces, desde esta visión de canalización crística, los maestros nos decían hoy a mí, nos decían hoy a mí o a las chicas y a mí, nos hablaban de lo que viene esta semana, ¿no? el yoga cósmico. Y empezaban a hablar de esta semana de toda la información que se despliega. Y esto es lo que hoy os quiero compartir. Pero, ¿por qué os he contado anteriormente todo lo que os he contado? Porque para poder transmitiros lo que os voy a contar ahora, hemos tenido que abrirme, yo y las chicas, nos hemos tenido que abrir al yoga del lenguaje universal crístico. Y de ahí viene lo que ahora os voy a contar. Bueno. Nos decían los maestros nos decían los maestros hoy que el día 21 a la luz de la noche se abrió un portal energético que era la síntesis de la conjunción de los planetas, creo que era Júpiter y Saturno. Llevo ahora un poco de lío de tanta información astrológica que me han dado estos días. Ahora mismo no sé exactamente creo que creo que era esto. Seguro que todos lo sabéis porque es como el tema de la semana pero ahora mismo no me sale eso. Pero bueno, ahí estaban los planetas alineados. Creo que sí que era Júpiter y Saturno lo que se estaba viendo. Y esto ocurrió el día 21 sobre las 7 de la tarde pero el 21 pero el 21 a las 12 de la noche los maestros me contaban que la síntesis de esa conjunción y alineación creaba un nuevo portal que era el portal que ellos los maestros llaman el portal del pesebre. Del pesebre. Y hoy por la mañana nos explicaban que este portal del pesebre era la antesala al nacimiento del niño Jesús. Nos explicaban que el niño Jesús aún no ha nacido porque el nacimiento del niño Jesús simboliza el nacimiento de Cristo que significa la nueva conciencia que va a permitir el cambio. Pero a las 12 de la noche no era el nacimiento del niño Jesús era el pesebre. Por lo tanto podríamos decir que todas las personas que nos hemos abierto a esta energía estamos en el pesebre. Ya hemos construido el pesebre que metafóricamente significa preparar el lugar que va a acoger al nacimiento. Pero aún no ha nacido nada. Entonces hoy por la mañana me mostraban o mejor dicho hoy por la noche me mostraron los maestros como una especie de tela de araña ¿vale? de tela de araña y me mostraban que aunque se había se había activado la energía del portal del pesebre que es la preparación para el nacimiento del niño Jesús había que traspasar en el día de hoy un nuevo portal un nuevo portal que estaba bloqueado que era que representa como una especie de tela energética negrita de araña que nos separa de la conciencia crística. El trabajo de hoy es un trabajo de liberar esta conciencia de separación para poder para poder abrirnos y conectar con la energía crística que aunque el día 21 a las 12 de la noche nos dio la posibilidad no quiere decir que todos lo hayamos hecho. Entonces hoy el trabajo es de poner conciencia en liberar esa telidad negra que es como el velo de malla de la ilusión que nos separa del nacimiento de Cristo y me contaban que el día 24 si no recuerdo mal ya os digo que hoy ando un poco así un poco así con datos y fechas porque es tanta la información que he recibido esta semana que estoy hoy un poco en modo confuso de conceptos y os lo digo todo así de memoria de lo que me voy acordando entonces si no recuerdo mal el día 24 me explicaban los maestros hoy por la mañana que es el día 24 cuando por fin se integra la energía no solo del pesebre sino se libera también esa telita que os estoy contando de malla de la ilusión se rompe y el día 24 se manifiesta y podemos integrar escuchar bien podemos integrar el día 24 la energía del día 21 a la noche es decir que hasta el día 24 por primera vez no vamos a experimentar los resultados o no vamos a sentir que hemos cogido algún fruto y me mostraban como hoy mañana y pasado como una energía parada y estancada porque es la parte de transición que necesitamos con el movimiento de los hermanos mayores de los astros en poder integrar lo que ha pasado o sea que hasta el día 24 más o menos no nos vamos a enterar de lo que ha pasado y es el día 24 ¿vale? 24-25 que me decían los maestros que se daba el nacimiento del niño Jesús y si os dais cuenta coincide con esa bajada de la energía de acuario que entra de reconocerla de integrarla de aceptarla de hacerle un espacio en nuestra vida ¿no? porque es esa energía que nos permite dar un salto evolutivo y ver soluciones encontrar soluciones donde antes no las había y esto es lo que viene hacia el 24 pero pero también me mostraban que aunque el día 24 hay como una bajada o una integración una primera integración luego a posteriori más o menos hay como tres días que sería pues hasta el 30 más o menos o 31 donde vuelve a integrarse lo que el día 24-25 se mueve y hasta el día 1 1 de enero podemos decir que no tenemos integrado ni aceptado la energía de acuario que el día 1 de enero representaría como el nuevo comienzo y este es el yoga cósmico que hoy os quiero transmitir ¿qué significa este yoga cósmico? significa que por un lado vienen los maestros y me comunican una información por otro lado la pasamos a los astros que son los hermanos mayores de quinta dimensión y la adaptamos y acoplamos y vemos qué movimiento a nivel universal desde la quinta sucede para por último ver de todo este movimiento de séptima y de quinta que llega a la tercera cómo llega a la tercera y ahora por último faltaría una vez que ya ha llegado a la tercera faltaría incorporar cómo yo la siento cómo yo siento todo este movimiento cómo me afecta a dónde me lleva y cómo me repercute a mí porque a mí me va a llegar de una manera y a cada uno de nosotros de una manera en función de nuestro plan del alma de nuestra carta astral de nuestra de lo que nos hayamos currado nuestra evolución individual en la tercera dimensión todo esto va a sincronizarse con nuestra parte específica de tercera dimensión del plan del alma etcétera igual al resultado específico por lo tanto una vez que tengo la visión global universal y de cómo se manifiesta en la tercera tengo que desarrollar la visión de cómo se acopla a mí todo este movimiento astrológico crístico universal ¿me seguís? entonces vamos a cerrar un momentito los ojos y vamos a dejarnos sentir que esta energía se sincroniza con nuestro plan del alma nuestra carta astral se hace uno de este uno pasa nuestro corazón se hace uno y vamos a hacer ahora todos un ejercicio práctico y todos escucharme cogemos el pulso del corazón podemos cogerlo con el dedo con cualquier dedo ¿vale? cogemos el pulso en la muñeca o con dos dedos y vamos a hacer unas respiraciones y vamos a pedir conectar con el pulso de nuestro corazón hacemos unas respiraciones soltamos y le pedí y nos dirigimos mentalmente al pulso y le decimos pulso del corazón dame una síntesis un resumen de toda esta información universal unificada a mi carta astral plan del alma y dame una síntesis de cómo a mí me va a afectar todo esto qué me aconsejas qué tengo que aprender y respiramos mientras escuchamos lo que hará sin o o o o o o Y vamos respirando mientras sentimos el pulso del corazón, el mensaje que nos tiene que contar, que nos tiene que decir. Le escuchamos, le preguntamos, le pedimos al pulso del corazón que nos desvele sus secretos, que nos ayude a comprender todo lo que está pasando, que nos ayude a comprender cómo tomar acción, qué tenemos que hacer, que nos ayude a comprender qué tenemos que equilibrar, qué tenemos que practicar, dónde tenemos que encontrar el equilibrio con todo lo que está sucediendo. Y practicamos el yoga del pulso del corazón, donde con cada latido y cada respiración nos hacemos uno con él. Y lo escuchamos, nos abrimos a su lenguaje intuitivo, porque seguro que tiene muchas cosas que decir. Y como estáis viendo y experimentando, estamos trabajando con tres lenguajes de canalización diferente, que los maestros y yo enseñamos en el curso de canalizar. No es lo mismo obtener información desde el corazón, que obtenerla desde la quinta, que obtenerla desde la séptima. La visión en cada nivel de conciencia es mucho mayor y más amplificado, pero todos son complementarios y necesarios para practicar el yoga cósmico, el yoga universal a nivel del lenguaje canalizado. Y si nos olvidamos de una de sus partes, ya no estamos trabajando el yoga del lenguaje universal. Estamos trabajando una canalización fragmentada, que contiene sólo una pequeña parte de información. Y eso se está quedando obsoleto, se nos pide más evolucionar a un nuevo nivel de conciencia crística. Y es eso lo que hoy queremos, yo y los maestros, o los maestros y yo, compartir. Hacemos una respiración completa, vamos conectando aquí y ahora, al presente, al cuerpo. Y tenemos unos segunditos, un minuto, unos minutos, por si alguien quiere compartir su experiencia o si tiene alguna duda. Que está un poco complejo, porque tengo el móvil en horizontal y no sé si lo voy a poder leer, pero doy paso a las preguntas y ya veo cómo lo hago. Si alguien tiene o quiere compartir algo de su experiencia. Os dejo unos segundos, porque sé que mientras escribís, volvéis aquí ya ahora, al presente, puede costar. Y si al final no hay ninguna, pues no pasa nada, porque el vídeo se quedará en Instagram, para si luego, si os ocurre alguna pregunta, la podáis dejar escrita. Bueno, pues creo que, creo que nadie quiere preguntar, entonces doy por hecho y por sentado, que no, como se dice así, que terminamos aquí el directo de hoy, que lo dejamos aquí. Eva nos comparte que ha sentido acción. Claro, la energía del corazón está mucho más ligada a la manifestación que la quinta y que la séptima. Y por ejemplo, si conectamos con el pulso de la matriz divina, que aún es un nivel mucho más de manifestación, ahí podríamos obtener la información de acción concreta. Y aquí estaríamos, ¿no?, completando los diferentes niveles del lenguaje universal. Muy bien, claro. Fenomenal, fenomenal. ¿Alguien más quiere compartir algo? Si no, lo dejamos aquí. Tres, dos, uno... ¡Pum! Pues nos vamos. Pues, gracias Eva por compartir, gracias a todos por estar, espero que hayáis aprendido un poquito más, que hayáis tomado conciencia del significado de la palabra yoga, que es unión, si os dais cuenta, es unión y se puede llevar a cualquier cosa, a la alimentación, al lenguaje universal, a la canalización, a cualquier cosa, ¿vale? Así que, bueno, espero que os haya ayudado, os haya inspirado un poquito. Si te gusta este vídeo, por favor, comparte, comparte con personas que creas que le puedan gustar o dale a me gusta, ya sabéis, estas cositas de las redes para ayudar a la difusión. Y nada, y nos vemos el sábado, el sábado a las siete y media con Ser Canal, Ser Sanador. Gracias a todos por estar, gracias, gracias, y os veo ahora, a los del reto, a continuación. ¡Chao!